María Elena Sosa, desde Baruta Miranda, plantea Una vecina tiene más de 10 perros en el apartamento, huele horrible, hacen ruido, tienen pulgas. Te pregunto, Angelías, ¿qué podemos hacer? Qué penuria, ¿no? Qué penuria esto. Uno puede querer mucho los animales, pero los tiene que mantener en las condiciones adecuadas. Lo primero, vecina, que usted vive en un municipio que en este caso cumple la ordenanza, cumple la ley para la defensa de las mascotas, y eso significa que hay un servicio de atención al tema veterinario, al tema de las mascotas en el municipio de Baruta. Usted tiene esa suerte y debe dirigirse allí directamente a esa unidad. Lo primero, que la ley de propiedad horizontal dice que cualquier vecino tiene que ser respetuoso de los demás y tener los límites de la convivencia. Eso está en la ley de propiedad horizontal, clarísimo. Pero es que además tenemos la ley de la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio, que obliga a esa vecina a tener esos animales bien cuidados. O sea, que fíjense que está el impacto que los animales tienen en la vida del condominio. Ahí aplicamos la ley de propiedad horizontal, pero es que esa vecina no les está dando el trato adecuado, el trato que merecen estas mascotas. Así que ese es el fundamento jurídico de la acción legal. Yo puedo tener una mascota, puedo tener dos mascotas, pero siempre hay un límite y el límite está en cuando comenzamos a perturbar la vida de los demás. O sea, que ese caso suyo tiene solución. ¡Gracias!